Abre tu corazón al mundo, abre tu corazón al amor Amor, sencilla palabra, tan grande al expresarla Amor, sonido inconfundible de enamorados perdidos Amor, encuentro del cuerpo y el alma Amor, cuatro letras con tanto peso Amor, amor, flor que nunca marchita Pero que debemos regar, para no marchitarnos nosotros mismos Amor, extraño pasajero de nuestro viaje mortal Continúa viajando si no le da su hospedaje Amor, tan solo una palabra Pero que tanto hace que hablemos de Amor lo tuvimos Creímos tenerlo Lo perdimos Creímos perderlo Y aún está No es que no lo tengamos Solo espera que lo recibamos Quizás está en una persona Quizás en lo que diariamente nos fijamos Quizás en la que nunca nos fijaremos Pero aún está Y siempre esperando Tan solo descúbrelo Hazlo Y quien no espera el amor Solo déjalo entrar Pero no te olvides Que la mejor manera de recibirlo Es demostrarlo El amor se demuestra Y nos preguntamos aún si el amor es incondicional Claro que lo es Incondicionalmente ofrécelo Y él se volverá incondicional hacia ti No importa de quién Pero recuerda El amor El amor siempre está ahí El amor siempre está Soy galeano Y el amor Y el amor es tan solo una palabra Una palabra De mucho significado El amor es tan solo una palabra Y el amor es tan solo una palabra Lo dito Y el amor es tan solo una palabra Oleh 25